A través del programa estatal denominado Un Comienzo Diferente y en apoyo a mujeres en condiciones de pobreza que están embarazadas, fueron distribuidos 300 paquetes de cunas para varios municipios michoacanos que integran la región purépecha, dentro del cual se encuentra Uruapan. Los apoyos fueron canalizados luego de un acontecimiento que encabezó el gobernador del estado, Silvano Urioles Conejo, el presidente municipal de Uruapan, Víctor Manuel Manríquez González, la directora del sistema DIF Michoacán, Rocio Viamonte Romero, la presidenta honoraria del DIF municipal, Gema del Río Ambriz, así como el delegado de la Profeco, Ildefonso Mares Chapa. A nombre de las presidentas honorarias del DIF de la región, Gema del Río Ambriz reconoció el valioso respaldo que brinda el gobernador del estado a las familias con mayor rezago, en este caso, en beneficio de las mujeres que ya son madres o que están en camino de serlo. Ante los alcaldes de Charapan, Nahuatzen, Peribán, Taretan, Tingambato, de Siracuaretiro y de integrantes del Consejo Mayor de Cherán, la presidenta honoraria del DIF Uruapan recalcó que se encargará de que los apoyos serán canalizados a las mujeres que más lo necesitan, tanto del área urbana como rural de este municipio. En tanto, el gobernador del estado, Silvano Urioles Conejo, recalcó la importancia de que las mujeres sean atendidas médicamente durante el embarazo y lograr que posteriormente también reciban junto al nuevo ser los primeros cuidados que son básicos para un sano desarrollo. Explicó que el programa de cunas es un esquema muy noble, a través del cual se lleva atención primaria a mujeres en condiciones de pobreza, muchas de las cuales representan el principal sostén económico de su familia. Indicó que la meta de la primera etapa del programa estatal es canalizar 5.000 paquetes de cunas. Por su parte, la directora del sistema DIF Michoacán, Rocío Bea Monte Romero, destacó que Michoacán junto con la Ciudad de México son pioneros en aplicar este tipo de programas en nuestro país, lo cual pone a la entidad a la vanguardia en esta materia.